Estaba... estoy ya a corazón y medio Ostras, ¿quién hay aquí? Drik No, no, pero Ronnie, la duplicación no está bien vista aquí, ¿eh? Debes tener cuevas debajo, ¿eh? Ostia, vale, una bruja Una bruja Corre, 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 corre Literal... Sí, 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 es que me he ido de la cueva literalmente, o sea... Ahí no entro hasta que se termine la partida La armadera también Vale, pues Tengo buggeadas O sea, tengo buggeadas Unas semillas, no me las puedo quitar Como encontremos una manzana de noche Ya... O sea... Es gg ¿Adivina lo que había? Dos diamantes No, aparte de pura mierda Un diamante y una manzana encantada No, no, ¿sabes qué? Sí tenemos que ir Al nether Porque cómo vamos a hacer las fusiones de curación Claro Y de regeneración Sí, sí, tenemos que ir sí o sí Vale Voy a empezar a tradear con los aldeanos para hacernos full diamante A ver, ah, vale Bueno, si vamos full diamante es otra cosa Sí, 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 sí Ahorita voy a empezar a tradear con ellos y ya que me vayan dando cositas Yo es que estaba pensando de ir en plan modo rusheo, ¿sabes? Full iron y venga Sí, 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 sí Es que full iron al nether Ya, ya, ya O sea, cuando fuimos en delta morimos los dos Sí, sí, sí Dímelo a mí que luego me tiré tres horas palmeando cabezas de Wither ¿Sabes qué estuviera muy bien? ¿Qué? Hacernos una raid Buah, pero eso ya es de montarse un survival ¿Quieres que hagamos una granja también? Es que imagínate con totem Claro Pero ahí ya dependemos de la suerte de que se nos spawnee un bicho de esos ¿Qué tú hiciste? Aún así en un PvP, un totem te regenera hasta cinco corazones O sea, que no es que te dé una ventaja brutal El problema es que te da poción ignífuga y todo eso El Gwelen es una granja de enderpearl Ya tenemos ice ¿Qué dices? Sí, sí, sí Ese Gwelen me está amamadísimo, ¿qué pasa? Ya, ha de estar a un toque de morir, pero nos hacemos full negerita, ¿no? ¿Cuántos diamantes tienes tú? Ninguno, ninguno, no estoy encontrando nada Porque, ¿crees que salga rentable ir al tesoro? Sí, la verdad Entonces yo creo que voy a ir Vale Sí, sí, voy a ir Todos están muriendo, ¿no? ¿En serio? ¿Han muerto? ¡Ostras! ¿Ha muerto otro? ¿Ha muerto otro? Van tres muertos, ¿no? Ya Joder, pero que te mate un creeper, no sé Además que hay un poco de lag, ¿sabes? O sea, me parece hasta difícil Sí, sí, sí Ahora muero yo por creeper Sí, sí me dejaste la armadura aquí en el cofre En teoría, si no he hecho mal las cuentas es lo justo por full iron, ¿no? Sí, sí, sí Lo voy a hacer full iron Ahí está Pues la mina que estoy haciendo está guapa, pero no me sirve de nada Tenemos nueve diamantes ya ¿Sí o qué? Sí, 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 sí Hay alguien invisible que me sacó tus corazones A mí me ha pasado lo mismo Me han golpeado dos esqueletos invisibles Está como algo Está como que tiene bug Pero están medio extraños Tengo también siete de obsidiana Tú ya tienes... Ah, es que no Tú has encontrado diamantes, ¿verdad? No Fardando, ¿sabes? Ah, pero aquí en la aldea hay... Por aquí hay un pozo de lava Déjalo, busco Y hago el portal de una vez Ah, vale, vale Yo aún así estoy al lado de lava O sea que sí Sí, 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 sí Sí, es que, o sea, vamos a ocupar posiciones, sí o sí Vale ¿Cuántos corazones te has bajado? Tres y medio O sea, llevo como media hora, sí Oye, llevo ya Buah, pero es que estoy explorando una barbaridad de huevas, ¿eh? Pues yo voy a seguir talando madera y ya Y ya está O sea, nos falta solo un diamante Sí, un diamante, ya lo tenemos O sea, sería lo más óptimo Podríamos tirar de... Así ya, pero... A ver Es que ocupamos un pico de diamante Dos espadas y la mesa Y ocupamos otro diamante Porque si no uno de los dos se queda sin espada de diamante Vale, pero... ¿Y si intentamos encontrar un diamante o cuatro de obsidiana en el nether? ¿En la fortaleza? Mmm... Nos la jugaríamos mucho Es que no sé hasta qué punto pretendes encantar No sé, o sea, la idea es de que... O sea, tú dices que sí O sea, de que ya subas tú No, no, me queda un buen rato, ¿eh? Pero lo digo en caso de que no encuentre nada Oh, ya, ya Ah, no, sí Si no encuentras nada Mira, yo digo que estés unos 10 minutos más Si no encuentras nada Eh... Unos 15 15 Y si no encuentras nada, mejor sube Sí, sí, sí Es que me he ido hasta 700, ¿me entiendes? O sea... Voy a... ¿Sabes lo que voy a tratar de hacer yo? ¿Qué? Es que no sé si ya empezar a tradear con los... Bueno, a ver, voy a salir a entrar ¿Qué estará mejor? Me voy a explorar Porque aquí hay un desierto Lo más probable es que haya un templo Eh... Y puede que haya... Puede que haya diamantes ahí Yo empezaría ya con el tradeo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí Porque lo importante primero es el full diamond Sí, 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 eso sí Sí, sí, mejor voy a empezar a... A tradear Vale De hecho, si hay un templo, ¿eh? ¿Voy o...? Sí, 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 es un templo ¿Vale la pena ir o...? Ah, bueno, si lo has visto Sí, sí, está aquí Ah, pues dale, dale Claro El problema es estar ahí 10 minutos dando vueltas en el... En el desierto, ¿sabes? Sí, sí, sí Tengo todo mi inventario lleno de madera, o sea... Yo de piedra Literal Nos hacemos una casa, Ronin Todos los demás Apenas saliendo de la mina full hierro Nosotros ya con full nether Y la casita montada ahí Un palacio Con trampas Eh... Tres diamantes más Vale, perfecto Pues lo que voy a hacer va a ser Ir a 0-0 y... Minando Y voy a subir Si en 600 bloques no encuentro nada Oficialmente soy el jugador más desgraciado de todo Minecraft Pues yo ya voy a regresar Que me quedan casi 2.000 bloques de regreso Vale Tengo 44 de oro ¿Has... Agarraste algo de oro o no encuentraste? Sí, he encontrado 12 Oh, ya Pues bien Pues tenemos 11 diamantes Vale Es de noche y... Que no me deja What? ¿Dónde te deja? O sea, me deja unos bloques Pero hay una zona que no me deja Que está protegida No me jodas Pero qué tontería es esto Ah, a lo mejor está limitado A lo mejor lo limito, Derrick Pero estoy en 573 ¿Qué sentido tiene ese bloque justo? Yo sí pude... Yo sí pude... Este... Quita bloques y todo Nah, ya está Ya está He evitado la parte Y ya me he dejado Ah, ya, ya No sé Unos bloques ahí Listo Nah, seguro que había diamantes detrás Es que estoy seguro Oh, diamantes Por favor, gracias ¿Encontraste? Sí, a ver cuántos son Porque solo que uno No me jodas, Minecraft No me jodas, tío Ah, vale, vale Hay más, hay más Eh... Conmigo estamos un poco jodidos, eh A ver, puedes hacer un aldeano... Farmero Ah, tienes razón Sí, sí, sí Habían tres diamantes ¿Tienes oportunidad de agarrar obsidiana? Eh, sí La tengo aquí al lado, de hecho Es verdad, voy a pillar la lava Haz tú un pico Y... Tráete... Ocho Y quita 18 de obsidiana Y así nos hacemos un ender chest Ya estoy empezando a traer con los... Con los aldeanos Venga, chavales A mí nares 18 de obsidiana En verdad Roin se quería hacer una granja de oro 0 tick Y no me lo ha dicho Oye Cubos de lava cojonos ¿Cuántos, no? ¿Para el pvp? ¿O qué? Mmm... Yo diría que unos tres y ya De los que están A ver ¿A quién podríamos temerle? A Ayak A Ayak Y ya está El único que es peligroso A Ayak Yo creo que deberías empezar a tradear, eh? Sí, ya Ya tengo botas de diamante De hecho, soy tonto y... Ah, no, 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 no No, no, sí, 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 sí Tienen protección... Tienen pro... Tienen protección 2 ¿Potección 2? ¿Las botas de diamante? Ajá Madre mía Pero yo pensaba que ni había... Limpieza de ítems ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de limpieza de ítems? Pues que va a limpiar los ítems Para que vaya más fluido el server, supongo Así que no... Pues que están flotando Sí, no dejes ítems tirados Necesito que llegues ¿Te queda mucho? Es que es lo que tarda La obsidiana tarda 6 segundos cada bloque Llevo 12 No, no, es más Creo que en Exxer Creo que en Exxer ¿Y cuánta obsidiana llevo? Llevo 12 12 Necesitamos... Ya, ya, ya Yo creo que ya con esa... Ya, tengo 13 Sí, ya Seguro, eh? Tú ya con esa por... Sí, con un Ender Chase Que traigamos para los dos Yo creo que está bien Vale Si quieres ya ir regresando Sí, sí, sí No tengo ganas de estar aquí No, no, no Madre mía la Rabin Hay slimes, esqueletos No sé Arañas Maravilloso Bueno, al menos ahora vino más rápido Hostia Vale Perfecto Si consiguiese más diamantes ¿Se verían de algo o no? No, ya no Vale Hasta este punto ya encontré el diamante Bueno, a lo mejor... No, no, yo creo que ya... Es que ya lo tenemos con el diamante Eso ya no va a ser Vale, vale, vale Ni lo intento Ahí voy dejando todas las armaduras Los cascos son una mierda, eh Respiración, uno Bueno, pero con que sea de diamante Está perfecto No, no Sí, sí Lo podemos desencantar Oye, aquí hay uno que se ha hecho un castillo, ¿no? ¿Ese eres tú o no? No, 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 no Bueno, pues hay uno que se ha hecho un castillo, tío ¿Qué puede dejar? Pues al lado de nuestra base, tío Sí, sí, sí ¿Al lado? Sí, un castillo de bloques de netherite ¿En serio? No, no, es broma, es broma ¿No, no, 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 no? Gracias por ver el video.